Yo entiendo que vos estás haciendo carrera No, carrera, pero yo ni quiero estar en el Estado Entiendo que estás haciendo carrera No, lo que hacen carrera son ellos Me parece una aspiración válida Pero no me interrumpas porque eso es una forma también De generar violencia No poder sostener un debate Sin insultar, sin adjetivar Demuestra una debilidad intelectual Muy grande No te hace bien a vos en tu carrera Vos tratá de discutir con argumentos Están mezclando los violadores de la pandemia Con el conflicto universitario No tienen ni son ni son Bueno, pero igual Quiero terminar porque está diciendo un error Él está estudiando filosofía y letras Historia, porque filosofía y letras es la facultad Bueno No, no, no No te hagas el canchero Pero si buscás los datos, buscálo bien, hermano Vamos a hacer lo siguiente Hacemos un breve corte Y volvemos Seguimos con el debate El debate El debate